Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo soy Liz y hoy os traigo un super haul en el que os voy a enseñar unas cosas, unos chollazos, cosas de oferta, cosas de super buen precio que he estado comprando en dos tiendas que no suelo comprar mucho que son H&M y Leptis. La verdad es que en H&M no suelo comprar mucha ropa pero el otro día fui y tenía unos descuentazos que no os lo vais a creer y en Leptis yo no compraba nunca, es que nunca iba a esta tienda, muy raro y es una tienda a la que estoy yendo muchísimo últimamente porque tienen precios increíbles y además es que están trayendo cosas super guays y la calidad para mí ha mejorado mucho. Además que traen cosas de marca, zapatillas de marca, ropa de deporte de marca y la verdad creo que vale la pena ir a echar un vistazo. Estoy deseando enseñaros las cositas que me he comprado así que no olvidéis suscribiros al canal si os gusta este vídeo y dejar un like y un comentario y ahora sí empezamos. Mira yo empecé a ir a Leptis porque le vi un blazer a una compañera de trabajo que me encantó y me dijo que era de ahí, entonces fui a por el blazer y me lo acabé comprando y más ropa para trabajar que ahora os enseñaré y la verdad es que me quedé flipando con todo lo que había, así que bueno voy a empezar por enseñaros el blazer. Es este blazer negro de aquí, pues un básico del armario vale, pero la verdad es que tiene una caída, una tela y todo super suavecita, super blandita, viste perfecto, para mí tiene la caída perfecta, la altura perfecta y además solo costaba 19,95, con 99. Parece un chollo para un básico como es un blazer negro y la verdad es que mirad, he probado blazers en Bershka, en Zara, en un montón de tiendas y muchas veces te los pones y no te gusta 100% como te queda y es que esto fue probarlo y me encantó, así que me lo cogí y de verdad me gusta mucho. Os voy a enseñar otra cosita que me cogí para el trabajo que son estos mocasines de aquí con suela track, los he estado utilizando un montón porque son comodísimos, estos los vio una amiga mía cuando fuimos a Letys y se los quería coger pues para usar pues para outfits y tal, porque la verdad es que quedan super bien, están muy en tendencia y tal y justo yo necesitaba renovar el calzado del trabajo y me parecieron muy bonitos, es verdad que me daban miedo que fueran incómodos, pero para nada vale, son super super cómodos, me gustan un montón y ya os digo que le he estado dando muchísimo uso y me han costado solo 25,99. He comprado un par de cositas más para ir a trabajar porque la verdad es que necesitaba renovar un poquito mi armario de ropa para el trabajo, pero os lo voy a enseñar después, vamos a seguir con cositas más interesantes, como por ejemplo estos pantalones vaqueros de aquí que son de Letys, son en corte white leg, están sin planchar vale, disculpadme, super bonitos, visten genial, me gustan un montón, la verdad es que me llamaba mucho la atención probarme los pantalones vaqueros allí de Letys porque tienen un montón de modelos y a super buen precio y la verdad es que visten genial, yo he subido alguna fotito a Instagram con estos pantalones y me habéis preguntado un montón por ellos porque la verdad es que visten super super bien y solo me costaron 19,95 o 19,99. Creo que una de las cosas más guays que tienen Letys ahora mismo es que tienen un montón de calzado de marcas como Kelme, Kappa, Umbro, que son marcas super buenas de deporte, pues tiradísimas de precio, bueno al menos esa es mi opinión porque para mí unas zapatillas de deporte que sabes que son buenas, que te cuesten 33 o 35 euros me parece que está genial de precio, prefiero mil veces pagar eso por unas zapatillas de estas marcas que por una de tienda que no tenga marca porque sé que la calidad va a ser mucho mejor y tenía un montón de ganas de tener unas zapatillas así como de deporte en tono beige, gris, algo así y he encontrado las zapatillas perfectas que son estas de aquí de la marca Umbro, no digáis que no son super bonitas, estoy encantada con estas zapatillas la verdad es que me gustaban también otras que había visto allí que eran Kelme y tenían unas grises y unas beige super bonitas pero es que estas fueron amor a primera vista la verdad, me gustan un montón y me costaron 35,99 también en Leptis me cogí esta preciosidad de faldita de tablas pero de punto, que monada, es super fluidita me encantó, hacía un montón de tiempo que estaba buscando una falda como esta, así que cuando la vi la cogí no lo dudé ni un momento me costó 12,99 y me parece un básico para este otoño-invierno, sé que la voy a utilizar muchísimo con los mismos mocasines queda preciosa, con botas, sé que la voy a utilizar un montón lo último que os voy a enseñar de Leptis es este chalequito de aquí que me cogí para trabajar es bastante estructurado, tiene hombreras, así que le da un toque bastante formal y bastante arreglado al look a mí me gusta mucho como queda y a veces pues me apetece ir así como más arreglada y este chaleco realmente le da ese toque así que de verdad os recomiendo que si necesitáis prendas así para trabajar, vayáis a echar un vistazo a estas a mí la verdad es que me han gustado muchísimo, no sé cuánto me durarán y qué tal la calidad en ese sentido pero calidad-precio, lo bonitas que se ven y todo, me parece que vale un montón la pena ay que se me olvidaba enseñaros esta faldita de aquí que también es de Leptis, así vaquera maxi no tiene ningún bolsillo ni nada, es así totalmente lisa y tiene dos rajas a los lados bastante grande me parece que viste muy bien, aunque diría que el estilo y la calidad, que es un jean así blando y el color pues no se ve como de súper buena calidad, vale, sino que lo veo como una prenda muy casual, muy de día a día y tal pero me gusta mucho como queda y yo como soy de vestir bastante casual, creo que es una prenda que le puedo dar bastante uso y estaba de oferta por 9,99, antes costaba 15,99 ahora sí voy a pasar a H&M y os cuento que no iba a entrar el otro día pero casualmente entré y había unos percheros con cosas de oferta y yo siempre rebusco entre las ofertas y vi algunas cositas que me gustaban que estaban como muy baratas, vale, camisetas de 4 euros, pantalones por 10 euros y tal y cuando fui a pagar, porque cogí un par de cosas, me dijeron que tenía adicionalmente, o sea, aparte de los 4 euros, 10 euros que valían las cosas te hacían otro 30%, así que acabé comprándome 4 camisetas y 2 pantalones que me salieron por 25 euros con algo así que imaginaros el chollato voy a empezar por enseñaros estos pantalones vaqueros de aquí en tono gris, muy oscurito no llega a ser negro y el modelo es White High Waist me cogí la talla 34 y queda bastante apretadito así en la zona de la cintura y del culo la verdad es que hace cuerpazo y luego la pierna ya es bastante más anchita me parece que queda espectacular y me costó solo 9,99 los pantalones de H&M vaqueros suelen ser un poquito caros, 29,99 pero porque realmente visten bastante bien así que estoy súper feliz de haber conseguido estos de aquí por 9,99 la verdad una de las cosas que más ilusión me hace es este top de aquí blanco de encaje de manga larga hace bastante tiempo que quería un top de encaje blanco y este de aquí me enamoró muchísimo costaba solo 3,99 y todos estos precios que estoy diciendo adicionalmente un 30% o sea que esto me ha costado a mí pues 2 euros con algo o 3 euros imaginaros vale la verdad es que es una XS por lo cual me queda un poquito apretada pero bueno me queda bien y estoy encantadísima con este top porque de verdad quería uno así hace un montón de tiempo pero el precio no me digáis creo que me ha costado menos de 3 euros otra cosa que quería desde hace un montón de tiempo es una camiseta de este rollo de aquí vale que están tan de moda ahora se llevan un montón pero la verdad es que suelen ser de tela como más deportiva y cuestan, cuestan, cuestan sus 20 o 30 euros y yo la verdad es que no me había decidido todavía por hacer esa inversión pero vi esta de aquí en H&M preciosa de mi talla esta sí que es la S y costaba solo 3,99 o sea otra camiseta que me ha costado menos de 3 euros que quería hace muchísimo me parece súper bonita verdad es verdad que queda un poquito larga sobre todo la parte de atrás es como más larga que la parte de delante eso no me gusta tanto así que seguramente la lleve a cortar y la iguale vale y total me habrá costado la camiseta pues 6 euros me cogí también un pantalón para trabajar como os dije me hacía falta y este también estaba de oferta por 9,99 al final me costó pues 7 euros vale y nada es un pantalón que viste espectacular con la patita así también white leg queda muy bonito puesto me gusta de verdad muchísimo esta es la talla XS en H&M en pantalones sí que es verdad que suelo utilizar pues la 34 y XS porque talla un poquito grande y yo soy bastante petite que bueno muy contenta con estos también porque me hacían mucha falta y ya por último os enseño un par de camisetas más así bastante básicas pero con su toque y que me parecen que están muy guays como esta de aquí de manguita larga con los detallitos de líneas así en negro me parece muy bonita queda súper bien puesta la verdad me gusta un montón y esta también me costó 3,99 y por último me cogí también esta de aquí como muy basiquita pues con las letritas delante escrito New York y tal pero bueno me gustó el tono que es como un gris así muy clarito con un poquito de azul y esta costaba 2,99 vale está ya XXS pero bueno realmente parece una S o una XS y me queda así bastante ajustadita queda bastante guay me gusta mucho aunque sea para usarla así casual por casa por lo que sea la verdad queda muy bien así que nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y que os haya dado algunas ideas no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like si os ha gustado este vídeo y nada más nos vemos muy prontito por aquí muchos besitos a todos ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias!